¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer y este es un vídeo de Titanfall de la Beta Una partida en directo que voy a grabar y dice Rock, ¿por qué subes otro vídeo y acabas de subir uno dando tus opiniones? Bueno, pues en principio para que podáis ver una partida entera si alguien tiene interés Para que me veáis jugar y comentar en directo, que siempre es divertido Pero también para corregir un pequeño problema que he tenido Antes he dicho que, en el vídeo anterior he dicho que el juego solo me corría a 720 Por tema de mi ordenador, pero la verdad es que no es cierto Es que cuando he vuelto a entrar me dejaba poder ponerlo a 1080 Y entonces ahora este gameplay que vais a ver es a 1080, se va a ver un poquito mejor Y así corrijo pues una cosa que he dicho que no era cierta Que es que la Beta no me dejaba jugarla a más De todas formas ya veréis que las texturas tampoco es que gane mucho a 1080 A 1080, perdón, pero sí un poco el juego En fin, estoy grabando con el software Shadowplay De la controladora gráfica, de la tarjeta gráfica Nvidia Que va bastante bien y estoy grabando también mi audio Espero que se escuche bien de volúmenes Porque normalmente este juego es muy ruidoso Y mi voz se escucha un poco floja Así que voy a gritar Vamos a jugar una partida de Attrition Que es el Team Deadmatch Básicamente saber quién mata más Los titanes es lo que vale más Luego los pilotos valen también un poco menos de puntos Pero más que los robots, los minions que valen muy poquito Eso es lo que vamos a hacer Y voy a intentar pues seguir explicándoos algunas cositas del juego Estoy solo en nivel 5 No he desplegado ningún arma de momento Así que ahí lo tenemos Rifleman Vamos a poner este que más o menos es lo mismo Y aquí el asalto Espero como digo que se escuche bien mi voz Y vamos allá Voy a gritar para que me escuchéis bien Solo hay dos mapas así que no me digáis rock Todo el rato son los mismos mapas Porque ya lo sé Vamos a correr también un poquito por las paredes Que es algo que siempre mola Venga vamos allí Corre por la pared Rock, corre Doble salto, triple salto ¿Dónde están los malos? ¿Dónde están los malos? Pues no veo ninguno ¿Dónde están los malos? Normalmente vienen por ahí Por aquí abajo Uy, tengo uno detrás Los puntitos como anaranjados Son robots Creo Y los puntitos más rojos Son pilotos Por ejemplo este Es un robot ¿Veis? Dan solo 20 o 30 puntos Cuando pone Killed Grand Dan menos puntos Y luego cuando pone Pilot Kill Es que son pilotos Y te dan Challenge Complete No sé por qué Creo que he matado a alguien con una manada Uh, 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 uh Ahí vemos como son super tontos Los robots Como he matado a unos cuantos Le he robado a este He matado a unos cuantos Sin que hicieran nada Pero son muy tontos Se agolpan ahí Dentro de De las habitaciones Sin que En fin Sin que hagan nada Son tontísimos Y se matan muy fácil Vamos ahí Otro La verdad es que yo mato Minions de estos Pero A piñón Luego pilotos ya no mato tantos Pero estos Los mato muy fácilmente Bueno de momento vamos ganando Aunque por poco Veo que la fluidez Se resiente un poquito Comparado con el Partida que he hecho antes Pero me imagino Que es por el 1080 Y por estar grabando Como digo Espero que se esté grabando bien Los audios Porque el Shadowplay este va bien Pero tiene el pequeño Mira He matado a un piloto Pero tiene el pequeño problema De que los audios No puedes Mira Ahora me hago invisible Vale Ya tengo el titán Preparado A ver Donde están los malos Ojo Me ha matado desde ahí De la esquina Bueno pues vamos con el titán Creo que se me guarda Pero vamos a salir fuera Y Y Uy Ahí hay un montón Robotitos Tontos Venga Vamos a tirar el titán Aquí No Ya lo he perdido El titán ¿O qué? Vamos aquí en medio Ahí estamos Ahí estamos con el titán Vamos a ver si hago Una buena masacre Están disparando No sé desde dónde Otro Venga Me meto en el titán Ahí estamos Venga Mata ¿Veis? Ahí las estructuras Dentro del titán Son un poco raras Para ser una cosa Que pasa cada dos por tres Vamos Le aguanto ahí las balas Se las devuelvo Este está muerto Este está más muerto Toma patadón Vamos Muérete hombre Toma patadón Titán así Está Que no me lo ha cargado ¡Ah! Mira Mira ¿Habéis visto Cómo he pillado Al malo? ¡Qué bueno! Lo he pillado ahí Lo he dejado Lo he pillado con la mano Y lo he dejado Medio muerto Vale Muy bien El titán Que yo sepa Hasta que no te Petan Puedes seguir Ah Mierda Me he quedado sin Vamos O sea No hay un tiempo Limitado de titán Podés llevar el titán Toda la puta partida Si quieres Piro blocking Este tú Que me quieres matar Vale No 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 ¿Desde dónde me está disparando? No sé ¿Desde dónde? Mierda 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 Aquí está Bien 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 Vale 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 No Ojo Que había ahí un montón Suerte que son robots Que son más tontos Que un zapato Este de ahí arriba Este tiene tinta Vale He activado Más daño No sé No sé por qué Pero no he activado Venga Mata 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 Bueno Estoy destrozando Estoy destrozando A base de bien Ese Uh Mola porque Mira 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 Esto me encanta Vamos Uf 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 ¿Veis con lo que os decía De la adrenalina? Es que me encanta Es que me encanta Este juego Oh Dios Vamos Vamos allá Vamos allá Como digo Espero que me estéis escuchando bien Me sabría mal Si no fuera así Bien No Me ha matado Que cabrón Vamos a ver la cámara de muerte Que soy una mujer Me ha dado una patada Bueno De momento estoy yendo Yo creo que bastante bien A ver Voy al primero Veintinueve Miniones Me he cargado Treinta ya Ahí está Lo voy a intentar Ahí detrás había Ahí uno Ahí detrás había un titán A ver Voy a subirme aquí Ah Venga Lo he conseguido Vale A ver si Mira veis Aquí está el titán Challenge cumplir No sé Que challenge tengo Pero Hostia Me he cargado otro titán Uh 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 Oh Me han matado por detrás Que hijos de puta Mira 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 como me ha matado Mientras yo Me ha girado la cabeza Mientras yo está Matando al Venga vamos Va titán Ahí está el titán No sé que pasa No sé que pasa si te cae encima El titán Supongo que te mata Vamos vamos Quiero quedar primero Para que veáis Que no soy tan malo A ver Tengo que pillarle un poco Más el truco ¿No? Pero No está nada mal Como estoy jugando Creo Y espero que me estéis escuchando Porque antes he grabado Una partida En la que no se me escuchaba Bien Y me ha salido mal Cuando también me ha ganado Toma Adiós Venga Recarga Vamos ¿Dónde estáis? Ahí hay Hay 80 veces Como son tan tontos Los robots Se ponen en fila Y los puedes matar Ah Ahora no tenía Ah Vamos Venga Wuh Como lo he petado Vamos Ahí hay un titán Creo Si Hola titán Hola titán Victory Wuh No me dispares Hombre Mira Todo es para ti No Epílogo Tienes el epílogo Cabrón Vete ya al epílogo Mira Mira Toma patadote Vamos Vamos Toma patadote Ahí estamos Me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo Wuh Bueno Pues no ha estado nada mal Esta partida Ese Uf Casi me muero Bien 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 La eyección Mola también A ver si pillo a ese Que estaba por ahí escapando Están escapando No creo que no los voy a pillar Creo que ya no pillo a nadie Aquí había uno ¿Dónde está? Lo he visto en el radar Ahí, ahí, ahí Lo lleva arriba ¿Puede ser? Creo que lo llevaba arriba del titán Bueno en fin Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya gustado el comentario Mira, mira, mira Mira el titán A ver si me lo cargo Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos No, ya no está No sé dónde ha ido Bueno, en fin Ahí se acaba Ahí se acaba el vídeo Challenge complete Mira, ha quedado el primero 73.7 muertes de piloto Dos muertes de titán Y 40 minions Por solo tres veces que he muerto yo Estupendo, ¿no? Espero que os haya gustado esta partida Y que Digamos Arregle el error Que he cometido anteriormente No enseñándoos Gameplay A 1080 Así que bueno A ver si desbloqueo alguna cosita A ver si desbloqueo Un arma Ahí estamos Venga, hasta luego chicos Adiós